En la escuela primaria Adolfo López Mateo, los padres de familia quieren bloquear la vialidad de Otilio González porque no han tenido respuesta a la solicitud. También los robos continúan en esta institución y además hablan de malos manejos dentro de ella. Padres de familia de alumnos de la escuela Adolfo López Mateos, situada sobre el boulevard Otilio González, se han unido para expresar su creciente preocupación por la ola de robos y la falta de transparencia en el manejo de recursos por parte del director del plantel. En los últimos días la institución educativa ha sido objeto de tres robos de inmobiliario y daños a la propiedad, lo que ha generado una profunda inquietud entre la comunidad escolar. Los padres de familia, hartos de la recurrente inseguridad, están solicitando a las autoridades municipales que refuercen las medidas de seguridad en las cercanías de la escuela. Fue el lunes, se metieron a la dirección de la mañana, fue el miércoles, rompieron candados y el día de hoy. Sí, la verdad, fueron de nuevo daños a la escuela, se robaron dos ventiladores en microondas de las bocinas que acabamos de comprar. Además de la seguridad, los padres de familia exigen una rendición de cuentas completa por los ingresos generados a través de diversas actividades extracurriculares. Argumentan que estos recursos deben destinarse al mantenimiento del plantel, el cual actualmente se encuentra en un estado deplorable. En ese contexto, también se ha planteado la posibilidad de la destitución del director Francisco Javier debido a la falta de claridad en el manejo de estos fondos. A pesar de que inicialmente se planteó un cierre completo del Boulevard Otilio González a las 6 p.m. de este jueves como medida de protesta, la indecisión de la mayoría de los padres de familia llevó a la cancelación de esta acción. Sin embargo, se ha programado nuevamente un cierre de velidad para el próximo lunes 2 de octubre a la 1 de la tarde, como un llamado de atención a las autoridades locales y escolares. El pasado 28 de agosto, dentro de esta misma institución, ya se había llevado a cabo una manifestación debido a los constantes saqueos que sufrió el plantel y que impidió el regreso a clases presenciales a los alumnos de ambos turnos. En esa ocasión, las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad e incluso introdujeron una patrulla durante los días posteriores, medida que se dejó de realizar y que fue aprovechada por los amantes de lo ajeno. Con imágenes de Luis Antonio Durón, informo para Telezócalo, Ulises Juárez.